El padre José María Sabín y Sabín puso fin a 17 años como rector de la Universidad Anáhuac Mayapa. Su lugar y sus retos al frente de la universidad los hereda el padre Rafael Pardo Hervás. En charla con Valentina Boeta Madera, ambos platican de los logros y retos de esta casa de estudio. Veamos. El padre José María Sabín y Sabín ha puesto fin a 17 años como rector de la Universidad Anáhuac Mayapa. Asumió el cargo en 1995 y lo sede en el año en que la casa de estudios cumple 28. Su lugar y sus retos al frente de la universidad los hereda el padre Rafael Pardo Hervás, español también, y quien en el curso 2011-2012 fue el vicerrector general. De la evolución de los retos en la educación nos habla el padre Pardo. Yo creo que no son los mismos porque los tiempos cambian y están cambiando y cada vez con más rapidez. Siempre, bueno, los dos de conseguir una buena educación de excelencia, buscar una educación de excelencia, evidentemente siempre está ahí, pero tenemos que tener como la mirada puesta en buscar innovación y en buscar crecer, en buscar siempre lo que es ir a la cabeza, lo que está en la punta, en la punta. Es decir, buscar educación en los mejores estándares. Entonces ahí sí, si uno se queda con lo que se ha hecho antes y no mira hacia adelante y no mira hacia el futuro, yo creo que es un error, un grave error. La innovación es una de las principales preocupaciones de la rectoría de la Nahuac Mayap, como nos confirma el padre Sabín. Nosotros trabajamos para educar a la juventud, para adecuarla no al mundo que está ahora, sino al mundo que ellos están construyendo. Y en esa dimensión es donde la universidad tiene que ir buscando esa formación para nuestros jóvenes. Creo que ignorar estas cosas, porque hay todavía un sector de personas de una cierta edad que todavía tenemos miedo a estos medios, pues no es pensar realmente en el mundo en el que ya viven nuestros jóvenes y el mundo que están construyendo estos jóvenes. Entonces, precisamente la educación tiene que tener ese carácter innovador para entrar en la comprensión de ese mundo nuevo de los jóvenes, cómo se mueven ellos, y ayudarles a ese primero discernimiento de qué cosas son las mejores para su formación, y segundo, en potencializar todo aquello que les hace crecer en su educación. ¿Y qué opina el rector electo, quien hasta 2011 colaboraba con colegios de la Legión de Cristo en la Ciudad de México sobre el nivel académico de Yucatán? De lo poco que yo he podido ver, yo no haría una gran diferencia entre lo que es Ciudad de México y Mérida, o Yucatán. Yo creo que los estudiantes son los mismos en cuanto a ilusiones, en cuanto a deseos, en cuanto a objetivos, y la sociedad, y cada vez más, es una sociedad globalizada. Es decir, ya no creo que se pueda hacer una gran diferencia entre la sociedad de Yucatán y la sociedad de la Ciudad de México, sinceramente. Y añadiría algo más. Una de las cosas que yo he encontrado en esta universidad es ese deseo de buscar la internacionalización, también en la educación y de preparar a nuestros alumnos, no de cara a la sociedad de Yucatán, ni tan siquiera de cara a la sociedad de México, sino de cara a la sociedad mundial, ¿no? Ellos tienen que dar una respuesta, y sería dar una respuesta a un mundo que no se deduce solamente a la región. En el siguiente segmento nos pondremos acordes con este escenario y hablaremos de golf. ¡Gracias!